Música 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 Me da una... Bueno, ella debe darle un elote, verdad? Primero a ella Puesto a un elote, verdad? Con todo? Buenas noches Música A mi me da un... Una minuta de... Nancy Música 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 Nada mas nace? Si Tamales Como dice? Digo quieren tamales Oh... pues si Y usted ya tiene rato Trabajando en esto maestro Ya voy a cumplir 18 años Solo en estos lados Está bien que bueno Pues hay que rebuscarle Pero verdad que es prohibido Andar así A veces cuando cae la ciudad Le quita todo No pues Y le ponen multa o no Pero que le toman fotos O huellas Ah mire Son mero fregados No se les escapa Tan fácil la persona O sea que digamos Vienen ahorita le decomienzan Y de una sola vez foto y huellas Y para la próxima Ya ellos confirman A ver si ya está en la lista O no Hombre O sea que hay que tener cuidado Verdad Bueno aquí vamos a demostrar Una minuta o raspado O granizada ¿Cómo le llaman ustedes? Raspado Raspado Pues para todos aquellos que no Que no sabían el precio Pues mira Un dólar Ahí están los nances Y a degustar Y a degustar A quitarnos el antojo Ya que andamos aquí por Los Ángeles, California Bueno que pasen buen día amigos Recuerda compartirlo en tus redes sociales Dale like si te gusta Y si no pues dale con la Con el dedo para abajo Pero la cuestión es que Que pongas algo Gracias por ver el video